a mí siempre me han gustado los retos por eso me decidió me llamaba mucho la atención la pacífico desde el inicio la pacífico te forma para tener una visión integral un tema más de estrategia como entre a diferentes mercados como posicionar a la empresa y yo creo que tener esa visión de mucho más arriba es un diferenciador claro no lo que he visto con otros contadores es que a veces por ahí que se centran mucho en la parte operativa en la parte de no sé llevar correctamente en los libros contables y demás y yo creo que igual es importante y necesario pero creo que la ventaja del contador up es que sabe eso y además tiene esta visión estratégica que te mencionaba normalmente una empresa pues tiene muchísimos productos y ahora lo que exigen normalmente los puestos de trabajo es que si tú te cargas por ejemplo de un producto debes tener una visión integral de encargarte de todo el producto no solamente la parte de ventas todo se traduce en la parte contable de alguna manera en la parte de contabilidad es mostrar justamente es por ahí el desempeño financiero a través de los balances o los diferentes estados financieros entonces es importante entender o entender bien cómo funciona esta esta interacción y cómo finalmente se impacta y como tú desde tu lado puedes ayudar a tomar mejores decisiones y en los números de la empresa vayan cada vez mejor que fui a estudiar un envié ya a eeuu a la universidad indiana y yo creo que la formación en general de la pacífico es que te prepara para para el mundo no decidí explorar otros rumbos y ahí fue donde hice una especialización en vistas analíticos definitivamente les recomendaría tomar la opción de estudiar contabilidad es es bien difícil predecir en qué rubro vas a quedar en qué empresa vas a trabajar o en qué función específica vas a desempeñar yo creo que la carrera profesional hay muchos cambios hay muchos giros y es difícil saberlos al comienzo el hecho ya de tener esta formación integral que te permita conocer varias ramas del tema de negocios conocer mucho el tema de la contabilidad en sí te da pues un abanico de herramientas que al final te van a ayudar sin duda lo que aprendes en la universidad más que por ahí puedes recordar una fórmula final te queda siempre es la forma de pensar y justamente todo este desarrollo que ha sido recibiendo entonces esa es una ventaja que creo que única de estudiar contabilidad en la pacífico